Pueblo Viroleño, un gran saludo. En esta fecha, 10 de mayo que se conmemora el Día de la Madre, yo quisiera comenzar recordando aquellos tiempos cuando iniciaba mi carrera de médico en el Hospital de Maternidad y en el Hospital Santa Gertrulli de San Vicente, donde tuve la oportunidad de atender en ese sublime momento del nacimiento a muchas mujeres. Ahí aprendí a reconocer el milagro de la vida, el milagro que significa para una mujer ser madre. Ahora, como alcalde municipal, he aprendido que la mujer viroleña, la mujer salvadoreña, es una parte fundamental y esencial en la construcción del presente y del futuro de nuestro país. La madre trabaja, la madre educa, la madre que inculca los valores, la madre que trabaja en tantos lugares, en los mercados, en el lugar, en la industria, en el comercio, aquí en la alcaldía municipal, en todos los lugares. Una mujer que cuida a sus hijos, que inculca esos valores tan importantes, es digna del mayor de los respetos. Toda la mujer es digna de los respetos. Y en este día de mayo, yo quiero reconocer y quiero felicitar a la madre viroleña, a la mujer viroleña, que ha sabido, a través del tiempo, esculpir en sus hijos y grabar en sus hijos los valores, el respeto por esta tierra bendita que nos dio nacer, y sobre todo en la construcción de un futuro. En este día de la madre, un gran saludo, una gran felicitación. Quiero felicitar a mi madre, a mi esposa, a todas las madres de la alcaldía municipal, de los mercados, de todo Zacatecoluca. Y el día de mayo es una fecha, pero todo el año es día para amar a nuestras madres, para respetarlas, para llevarlas en nuestro corazón, y desear que Dios bendiga. Dios bendiga a las madres viroquinas. Dios bendiga a las madres viroquinas.